Hola, yo soy Beto Pasillas. Un día Carito me dijo, hey, ¿y si vemos Shark Tank? Y yo le dije, ok. Y vimos absolutamente todos los capítulos de Shark Tank México. Bueno, no todos, pero casi todos. Y siendo sincero, la verdad es que sí me da mucha curiosidad probar algunos de los productos que llevan los emprendedores. Conchita. Así que por cinco días probaré cinco productos de Shark Tank México. Uy, yo recomiendo que te prepares una botanita, una buena bebida, porque este video se va a poner muy bueno. ¡Vamos a empezar! Algo que se me hace que no te había contado es que llevamos ya varios meses con esta rutina de mañana en la que nos despertamos, alimento a los gorditos. Luego salimos al parque a dar unas tres vueltas porque son las que Tomás aguanta. Después nos venimos aquí a tomar un poco de café, tomar un poco de sol, que es importante. Tenimos 20 minutos de vitamina D y leer un poco. Si te gustan las novelas, en serio, lea a Cato Gutiérrez. Te va a encantar. Y en serio, creo que es una gran manera de empezar todos los días. ¿Qué le echaste? Le siento que estoy nadando. Porque esto es carne de tiburón, ¿eh? No lo van a creer, pero es de atún. Tiene tres veces más proteína, 90% menos de grasa y 90% menos de sodio. Buenísimo. El atún es lo mío. Yo te voy a hacer una oferta. Tú y yo te voy a hacer una oferta. Yo también te voy a hacer una oferta. Esto va a ser un éxito total. Esto está increíble. Te lo voy a dejar hasta ahí para que tú vayas y cheques. Para que tú veas el capítulo completo y cheques el desenlace. Te voy a dejar con la intriga. La verdad es que se me hizo muy interesante como a todos los tiburones les encantaron las salchichas. Y además todos tenían interés en invertir en este negocio. Entonces dije, tengo que probar esas salchichas. Y por eso fue que elegí que primer día probemos las famosas salchichas de atún de Shark Tank. Así que, vámonos para allá. Te voy a enseñar un hack de vida para que cuando vengas a supermercado y no sepas dónde encontrar un producto. Solamente tienes que pensar mucho en ese producto. Nada más con tu mano la vas a hacer. Una, dos, tres. Epa, mira nomás. Salchicha de atún artesanal. ¿Estamos listos? Vamos. Ok. Ok. Muy bien. Estoy muy emocionado. Las salchichas las voy a preparar en el horno, pero no me las voy a comer ahorita, sino que me las voy a comer en la noche con una persona muy especial. ¿Ok? Y ahora sí, ya llegué con una persona muy especial que a lo mejor alguno de ustedes no conocen y es mi mamá. Hola. ¿Cómo estás mamá? ¿Bien? Muy bien. Muy contenta Beto. Qué bueno que ya llegaste. Para los que no sepan, ella es mi mamá. Es la mamá más bonita, más alegre, más bailarina. Las personas que la conocen saben que eso es verdad. Y los jueves mi mamá y yo nos juntamos para cenar, para platicar. Es nuestra cita. Nuestra cita, exactamente. Aquí es la casa de mi mamá. Mi mamá quería que estuviera esto para que se viera, ¿verdad? Sí. Y pues con mi mamá voy a probar las salchichas, las famosas salchichas de atún. Un vinito, agua mineral. Salud. Salud. Muy rico. ¿Te gustó? Sí, rico. Aquí le traje a mi mamá las salchichas. ¿Estás lista para probarlas? Sí, claro. Y que seas honesta. Tú digas qué te pareciera. Eso es lo importante, la honestidad. Muy bien, ahora sí, vamos a compartir una salchicha entre los dos. Tus primeras impresiones, ¿qué opinas? Para empezar, me encantó el olor. Huele así súper rico, tiene buena presentación. Y pues ahorita vamos a ver cómo sabe. Exacto, muy bien. Lista, ama. Ahora sí ya. Aprovechito. Está súper rica. Sí, está buena. ¿Cómo que sabe? Pues sí sabe de atún. Pues no tanto, ¿no? No tanto, pero sabes qué, como que sé que es de atún y me gusta porque pues saludable, ligera. Tiene mucha proteína, no tantas calorías. Exacto. No, está súper rica, bien. Muy rica la consistencia. Del 1 al 5, ¿qué le das? Ay, le doy 5. Me encantó, la verdad me encantó. Entonces, primer producto, las famosas salchichas de atún de Shark Tank. Cinco estrellas. Salud. Salud. Nos vemos mañana. Qué rico. Bye. Nuestra empresa se dedica a fabricar alimento natural deshidratado para perros. El 5% de nuestra empresa a cambio de un peso. ¿Quién le entra? Yo. 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 Oh, sí. El día de hoy toca, consentí a los perritos. Según yo me acuerdo que este producto fue el primero que me tocó ver en la vida real. O sea, de verlo en la pantalla y luego verlo con mis propios ojos y le tomé foto. Por eso fue que me acordé. Y ahorita voy a la tienda de mascota que se llama Petco, que ahí fue donde lo vi. Pero ya fue hace varios meses. Espero que lo sigan vendiendo y que corramos con suerte. Sería un gran momento, la verdad. Así que vámonos. Uf, la verdad es que sí estaba preocupado porque vi todos los pasillos de botanas para perros y no encontraba y dije, uf, fracasé. Fue un mal día. Pero sí los encontré. Muy bien. 125 pesos. Me voy a llevar uno. No creo que uno es más que suficiente. Me gusta la presentación, ¿eh? Muy bien. Pues ya llegó el momento, la verdad. Ustedes son los que van a juzgar y van a decir qué tal sabe esto, ¿ok? Vamos a abrir esto. Oh, ¿eh? Literalmente son sardinas muy secas. Creo que Piojo comerá unos tres y Tomás y Conchita uno. Huele mal. Mira, mira. Huele, huele, huele. Oh, ¿listo Piojo? Come. Ay, se cayó. ¿Se lo comió Conchita? A ver, Concha, ¿qué onda? ¿Qué opinas, Conchis? Oh, está devorando. Se está buscando migajos. A ver. Venga. A ver, a ver, a ver. Se lo devoró. Tres segundos. Sí, es tú, Tomasito. Vas tú, Tomasito. No, se lo robó. Tú, Tomasito. Tú, 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 tú. Piojo, 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 piojo. Conchita. Nomás, uno más. Todos quieren, todos quieren a los. Son como lotos. Quieren más, quieren más. Quieren más, quieren más todos. Piojo, uno más. Conchi. Otra cosa. Bueno, ya fue suficiente. Según yo, les fascinó. A ver, Tomás. Oh, y eres el único que me acompaña. Los demás están buscando puras migajas por ahí. Buen servicio. Creo que, pues, cinco estrellas. ¿Cinco estrellas, verdad, Tomasito? Muy bien. Ah, café. El elixir de la vida. Lo amo. Ok, el día de hoy voy a probar dos productos. Dos productos en un día y a tres. ¿Cuántos de ustedes han asistido a una carnita asada? Y la persona que le toca prender el carbón, batalla para hacerlo. Para este problema, encontramos una solución. Firewood. Un iniciador de juego. Súper sencillo. Solo prendemos la mecha y listo. El 20% por los 650 mil pesos y un peso por cada madrola que vendamos. Y a mí me dicen el rey de las carnes asadas. Yo, pero estoy fuera. Yo estoy fuera. Yo podría unirme a la de Pati. Pues el día de hoy se va a hacer la carnita asada. Claro que sí. Y vamos a poner a prueba el Fireball. Este producto que vimos en Shark Tank. Yo lo compré a través de Rapi. No quise perder tiempo y mejor lo pedí a través de ahí. Me salió más caro de lo que yo vi que sale en el programa. Pero pues creo que es porque es otra tienda. Ya tengo aquí la montañita de carbón. Y ahí adentro voy a meter el Fireball. A mí sí me gusta usar iniciadores porque la verdad es que te ahorran mucho tiempo. O sea, es mucho más fácil. Supuestamente en 15 minutos ya está prendido el carbón. Ya no hay excusa para hacer la carnita. Es tu momento, Fireball. Venga. Unos momentos después. Han pasado como 22 minutos y el carbón va bien, ¿eh? ¿Qué tal? No, hombre, adentro. Está el infierno. Le voy a dejar ahí a ver cómo evoluciona. Me voy a ir para acá. Para escuchar un poquito de música. Epa. Ah, mira. Sam Smith. Ahí te regreso. Epa. Ok. Tengo que decir que por un momento sí pensé que iba a fracasar. Confié en esta cosa. La dejé ser. Y funcionó muy bien, ¿eh? Le tengo que dar 5 estrellas. Definitivamente. Perfectísimo. No, hombre. Ya se armó la carnita asada. Y ya con el carbón prendido. Ahora es el momento de que te platique del segundo producto que vamos a poner a prueba el día de hoy. Muy bien. Pues aquí está Limomix. Este lo conseguí en Mercado Libre, creo. Vi que había una persona que vendía aquí en Monterrey. Y me puse de acuerdo con él en Whatsapp. Y dije, te veo en, no me acuerdo dónde, en Guadalupe, creo, a las 12. Ya nunca me contestó. Ya nunca supe nada de él. Y entonces tuve que comprarlo por Mercado Libre. Y pues aquí está. Creo que para disfrutar una buena carnita asada, un buen carbón prendido. Una buena cervecita con michelada. Sí, bueno. Vamos a preparar. Oh, qué gran sonido. Y luego pues se quita esto. Nada más lo pones aquí. Mira nomás. Queda perfecto. Y luego, no sé si con la tapa esta. Ah, sí, mira esto, ve. Lo bajas y ve. Pum. Ahí sale el líquido. Ahí, que salga bueno, que salga bueno, 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 bueno. Trago. Una michelada. Al instante, no tienes que preparar. Ya está aquí la cerveza. Al limón mix le voy a dar un 4.5. Porque estuvo medio complicado comprarlo. Pero está buena la idea. Me gusta. Ya nomás estás ahí poniendo limón. Qué gran día. Oye, aproveché que prendí el asador para probar estas hamburguesas de atún. Que pues son de la misma marca de las salchichas de atún. Se ven buenas. Las voy a probar. Mañana te cuento qué tal es tú en las hamburguesas de atún, eh. Muy buenos días. Ya llegó Amazon. Y aquí tenemos dos productos que vamos a probar el día de Shark Tank. Shark Tank. Gusalín. Oh, oh, oh. Excelente. Salsa mexicana deshidratada. René Gallegos. Casa Maregal. Corresponde a la línea de salsas deshidratadas. 25% de mi empresa por 450 mil pesos. Riquísima. Sí sabe muy diferente. Los 450 mil pesos por el 40. 900 mil pesos. 45% de la empresa. 450 pero por el 35%. Los 450 por el 25. Yo no es mi fuerte. Creo que tienes aquí ya cuatro ofertas. Hola, tiburones. Inalim es una agroindustria oaxaqueña. Insectos comestibles de la región. Así como salsas artesanales. Sal de gusano. Nosotros estamos pidiendo 10 millones de pesos por el 20% de la empresa. Madre mía. ¿Por qué te limitas? Vende chapulines y vende salsa y quita todo lo demás. Por lo tanto, estoy fuera. Yo estoy fuera. Estoy fuera. Yo todavía estoy pensando. Yo también estoy pensando. Hola, tiburones. Inalim es una agroindustria oaxaqueña. Insectos comestibles de la región. Así como salsas artesanales. Sal de gusano. Nosotros estamos pidiendo 10 millones de pesos por el 20% de la empresa. Madre mía. ¿Por qué te limitas? Vende chapulines y vende salsa y quita todo lo demás. Por lo tanto, estoy fuera. Yo estoy fuera. Estoy fuera. Yo todavía estoy pensando. Yo también estoy pensando. La verdad es que siempre me ha llamado la atención las personas que no les gustan los chapulines. Porque a mí me gustan mucho. O sea, me hacen como que... No sé. Me gustan. El gusalín dice aquí que es excelente para acompañar frutas, ensaladas, mezcal, tequila, cerveza. O sea, para todo, al parecer. No voy a negar que sí huele gracioso. Bueno, no gracias. O sea, yo lo voy a poner aquí a la manzana. Venga, venga. Mucho para que sepa. No quiero que sepa manzana. Que sepa gusalín. Pero primero debo probarlo solo. Lo voy a hacer así. Sal con chile y gusanos de maguey. Hecho desde Oaxaca. Ok. Está salado. Está bien. Manzana con gusalín. Es que está muy salado. ¿Sabes con qué queda? Perfecto. Con un mezcal. Naranja y esto. Ahí sí está perfecto. Ando pensando que también para sazonar la carne. Le voy a dar un 4.5. No es lo que usaría todos los días. Pero definitivamente, cuando tenga carne asada próximamente, lo voy a llevar. René Gallegos, Casa Maregal. Corresponde a la línea de salsas deshidratadas. 25% de mi empresa por 450 mil pesos. Riquísima. Se sabe muy diferente. Los 450 mil pesos por el 40. 900 mil pesos por el 45% de la empresa. 450 pero por el 35%. Los 450 por el 25%. Yo no es mi fuerte. Creo que tienes aquí ya cuatro ofertas. Muy bien. Voy a empezar con la salsa de tomate verde. Uf. Muy rica. Dice que solamente se pone un agua a punto de hervir. Creo que ya me pasé un poco. En un recipiente. Se echa este contenido aquí adentro. Se mezcla y se deja reposar por siete minutos. Y listo. Vamos a ver. Uf. Huele. Huele muy rico. Venga. Excelente. Nah, hombre. ¿En serio qué? Huele muy bien. O sea, huele a casero. Huele a cocina de casa deliciosa. ¿Qué onda? Voy a dejar esto reposando. Y se me hace que voy a hacer también la de tomate con chipotle. Y mientras me voy a preparar un huevito. Más tarde. La verdad es medio flojera prepararme un huevito porque además ya tenía comida. Esta hamburguesa de atún me sobró de ayer que está muy buena. La verdad es muy buena. Entonces dije, pues mejor me como esta comida. Así ya no acumulo tanto. Primero probaré la salsa de tomate verde. Me está haciendo agua la boca, la verdad. Ok, a ver. La hamburguesa de atún sabe mucho. Voy a por un totopo mejor. Sí, la salsa se tiene que probar con totopo. Para que no influya en los demás sabores. Ahora sí, la salsa verde. Me gusta. Está buena, está buena. No pica nada. No está muy salada. La salsa de chipotle. Bueno, ok. Me esperaba algo mejor, la verdad. Me gusta mucho que está en polvo, que está deshidratada, que la puedes guardar. Vas a tener una carnita asada con agua, la juntas y todo. Creo que hasta puedo tener yo luego mi mezcla perfecta. Luego a un 4.5. A ver mañana que nos espera. Adiós. Pues el día de hoy amaneció fresco aquí en mi bella ciudad de Monterrey, Nuevo León. Está nublado. Es un día perfecto para preparar y comerme unos buenos esquites. Claro que sí. Les vengo a presentar Skits, que es nuestra empresa. Y uno de los productos que teníamos eran los esquites. Tenemos que hacer un producto que sepa igual que los de la calle, pero lo podemos llevar a los canales de distribución posible, ¿no? 10 millones 250 mil pesos. Ofrecer el 20% de nuestra empresa. Está delicioso el producto. Yo estoy fuera. 6 250 serían un crédito que te demos y le meteríamos capital 4 millones de pesos. No, yo estoy fuera. ¿Me invitan con una tercera parte? Pero bueno, tengo que decir que esta misión no es fácil y de hecho hay mucha posibilidad de que fracase esta misión, que sea una misión fallida. Porque tuve que investigar en muchos lados dónde conseguir estos esquites. Como que había personas que los compraban por Amazon y tardaban como dos semanas en llegar. Encontré la página de Facebook y ahí decía que en algunos supermercados voy a buscar. Espero encontrar y si no, pues tengo una segunda opción. Pero hoy se me antojan esquites, así que vámonos ya. Pues en serio que ya busqué por todos los pasillos y no encuentro los esquites. Solamente encuentro elote así. Pero bueno, no pasa nada. Todavía no me voy a dar por vencido, hay que buscar en otro lugar. ¿Sacación de quién es? Muy buena, ¿eh? Ok, segunda parada, segundo supermercado. Espero correr con suerte. Ahorita te aviso en 3, 2, 1. Pues ya también busqué en todo este supermercado y nada. Fracasé horriblemente. Así que voy a ir por la segunda opción, ¿ok? Bonmot es una marca de helados. Nuestros helados son veganos, no tienen lácteos. Están elaborados en base a leche de coco. Un millón de pesos por el 10% de nuestra empresa. Comerme un helado de chocolate que sabe a coco. Tu helado realmente es menos malo. No puedo decir que es bueno porque no es. Yo te voy a hacer una oferta. Yo también le tengo una oferta. Yo estoy fuera. Como mi helado de chocolate me supo a coco que además no me gusta, por esa razón estoy fuera. Pues bastante curioso que dije el día de hoy que como hacía un poco de frío, que era algo calientito. Y voy a terminar comiendo helado, congelado. Raro, pero bueno. Ahora estoy preparando algo que sí es caliente y delicioso. ¿Quieres ver? Sí, ok. Acaba. Pizza de masa de coliflor deliciosa. Yo le puse la salchicha. Hombre, esta es una completa belleza. Muy baja en calorías y deliciosa. Voy a comer este delicatessen de pizza y de postre el helado de Shark Tank. Pues no es video de Beto Pasillas. Si no, olviden prender el micrófono. No puede ser posible. En serio que no puede ser posible. Siempre me pasa. Ya lo probé y ya hablé de esto. Bon Mott es un helado de emprendedores de aquí de Monterrey. No tiene lácteos. Está hecho según yo con leche de coco. Es vegano. No tiene gluten. No tiene azúcar refinada. Y bueno, lo voy a probar aquí otra vez contigo. Muy rico. Créanme, el cacahuate es mi sabor favorito. En serio, amo. Amo eso. Está ligero. O sea, me gusta porque lo comes sin culpa. Tiene trozos de chocolate. Eso es muy rico. No te esperes un clásico helado como el que ya sabemos que está atascado de azúcar. Y que te lo comes y dices, oh, ¿por qué lo hice? Este está mucho más ligero. Me gusta mucho eso. Yo le voy a dar un 4.8 estrellas. Me gustó. Y es así como digo al final de este video. Espero que te haya gustado mucho. Si llegas a esta parte del video, por favor comenta la palabra cacahuate. Para que yo sepa que lo viste hasta el final. Y si sí, muchas gracias. Coméntame también en los comentarios cuál producto de los que mostré te gustaría a ti probar. Cuál te da curiosidad. Y también dime si quieres que haga una parte 2. Digo, porque hay muchos otros productos que no probé. Y pues es todo. Me divertí mucho en este video. Te agradezco mucho que lo hayas visto. Acuérdate de suscribirte. Acuérdate de darle like. Comentar. Compartirlo con tus amigos. Y activar las notificaciones. Pícale a la campanita. Para que siempre te enteres cuando suba un video nuevo. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Y muchas gracias. En serio. Por estar aquí. Es todo. Adiós. Bye. Nadie tiene letra ni guión. La decisión está entre los dos. Y el tiempo es nuestro.